Ok, empiezan las series de videos navideños, me veo muy mal, no se si se escucho pero me veo muy mal No se ustedes pero yo ya traigo el espíritu navideño al mil y es por eso que aquí en Plano Cinema te traemos 10 películas navideñas originales de Netflix O sea que puedes encontrar únicamente en la plataforma de streaming roja, así que ya me siento en navidad, vayamos directamente al grano Ok, ok, hay algunas películas fantásticas navideñas originales de Netflix, en este video también voy a mencionar esas películas que a tu mamá y a tus tías les van a encantar Son películas para ver en familia y disfrutar, obviamente teniendo en cuenta, o sea, ve estas películas con la mente diciendo Ok, es una película navideña donde va a haber una lección bonita y muchísimos clichés, así que bueno, prepárate, eso aplica en todas menos en la primera película La primera película es lo mejor en animación que han visto mis ojos en los últimos años Voy a empezar con la mejor película animada de los últimos años y no saben el coraje que traigo en mis venas Desde que creo que fue Toy Story 4 le ganó el Oscar a Klaus, una película española original de Netflix hermosa Y va más o menos de esto Jasper es un cartero, como era el peor estudiante de la academia postal, le designan un gélico lugar más allá del círculo polar ártico Sus habitantes nunca envían cartas, de modo que Jasper está a punto de rendirse Hasta que encuentra a Klaus, un fabricante de juguetes que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano Ambos se harán amigos mientras deciden traer de vuelta la alegría al lugar Porque un verdadero acto de generosidad siempre genera otro Como les mencioné, esta es mi película favorita de los últimos años, es fantástica, es hermosa Te dejo una lección muy bonita que te llega muy chido al corazón Y aparte de todo, la animación es diferente y hermosa al mismo tiempo Es momento de pasar a la siguiente película original de Netflix que te queremos recomendar Y las notas dicen que son la familia de Klaus y va más o menos de esto Después de descubrir que su abuelo es Santa Claus, Jules tiene que ayudarlo a entregar sus regalos por todo el mundo Pero el odio que Jules siente contra la Navidad se interpone en esta misión Es turno de Navidad de Golpe Navidad de Golpe es una cinta de comedia romántica navideña de Netflix Que sigue la historia de una heredera de hotel joven y recién comprometida Que se ve involucrada en un accidente de esquí que le provoca amnesia Mientras se encuentra en ese estado sin poder volver a su vida normal Se encuentra al cuidado de un apuesto propietario de una cabaña y de su hija En los días previos a Navidad Ok, esta película llama la atención porque es el gran regreso de Lindsay Lohan La verdad no es nada buena parte de eso Pero si amas a Lindsay Lohan y amas la Navidad está llena de los clichés que tanto disfrutamos en esta época Es momento de pasar a una gran aventura familiar que tienes que ver con tus hijos, sobrinos, primitos Y todo se la van a pasar bien Estoy hablando de las crónicas de Navidad En la comedia familiar Las Crónicas de Navidad Dirigida por Clyde Catis En la ciudad de Lowell, Massachusetts Meses antes de Navidad Claire es una mujer que ha enviudado recientemente Y trata de mantener unida a su familia Mientras que su hija pequeña, Kate, procura mantenerse cooperativa y empática Su hijo adolescente, Teddy, ha empezado a rodearse de malas amistades Y a cometer algunos delitos En víspera de Navidad, Claire se ve obligada a reemplazar a un compañero de trabajo Dejando a Teddy a cargo de la casa y del cuidado de Kate Cuando la pequeña distingue un brazo fuera de la chimenea Convence a su hermano de ayudarla a capturar en video a Santa A pesar de su desinterés en las fiestas y en su hermana Teddy accede a ayudarla para que lo deje en paz Y, sin esperarlo, logran ver a Santa Y abordar su trineo Provocando que los renos y regalos se perdieran por la ciudad Ahora deberán de ayudar a Santa a recuperar todo lo perdido Y salvar a la Navidad Ya me cansé del gorrito, pero, o sea, lo compré para el video Espero, espero que valga la pena, eh, o sea 25 pesos en el tianguis afuera de mi universidad Aprecienlo Es momento de pasar a otra película que es súper familiar Súper para ver con niños pequeños Y que se la pasen bien después de abrir los regalos Estoy hablando de El chico que salvó la Navidad Un chico normal llamado Nicolás Se embarca en una extraordinaria aventura Por el nevado norte en búsqueda de su padre Que se halla en una misión para descubrir El legendario pueblo de los elfos Junto a su testarudo reino llamado Vitsen Y un leal ratón mascota Nicolás pronto encuentra su destino En esta historia mágica Que demuestra que nada es imposible Una película protagonizada por Jason Momoa Acaba de llegar este año Y también está muy relacionada a estas épocas navideñas Así que vayamos a ver de qué se trata esta película El país de los sueños sigue la historia De una pequeña llamada Nemo Quien descubre un mapa secreto del mundo de los sueños Y con ayuda de Flip Interpretado por Jason Momoa Que es una criatura de nueve pies de altura Que es mitad hombre y mitad bestia Que tiene pelaje desgreñado Y unos colmillos muy largos y curvos Que atraviesa los sueños Y huye de las pesadillas Con la esperanza de volver a ver a su padre desaparecido Es momento de ver otra comedia romántica navideña más Porque eso es lo que vemos en Navidad Pura comedia Muy barata pero muy divertida navideña Así que pasemos a la siguiente Que se llama Amor de Calendario La historia de Amor de Calendario Sigue a dos perpetuos solteros Que odian las celebraciones Porque su continua falta de pareja Lo somete al juicio de los miembros de su familia Sin embargo Después de conocerse Los dos se comprometen a ser el uno para el otro Para cada evento que tengan en el transcurso de un año El problema es cuando estos dos comienzan a tener sentimientos El uno por el otro Ahora tendrán que quitarse los prejuicios Que tienen acerca de las relaciones Y aventurarse a conocerse mejor entre ellos Para averiguar si lo que sienten es momentáneo O es algo que durará más que solo la temporada navideña Es momento de pasar a la secuela De una de las películas que hablamos hace unos minutos Estoy hablando de Crónicas de la Navidad 2 Las Crónicas de Navidad 2 Es una película familiar y de aventura Escrita y dirigida por Chris Columbus El director de Mi Pobre Angelito Que retoma la historia de Katie Quien años atrás obsesionada con capturar en video a Santa Puso en peligro la Navidad Un error que pudo corregir con ayuda de su hermano Y de su fe además de la magia de Navidad Ahora Katie se ha convertido en una adolescente cínica y negativa Pide que la llame en Kate No tiene mucho interés en las tradiciones familiares Y menos aún en la Navidad Sin embargo Días antes de Nochebuena El propio Santa la visita Y le pide ayuda para combatir a un alborotador misterioso Que ha amenazado con cancelar la festividad para siempre La siguiente película original de Netflix navideña Que te queremos recomendar Es Un Castillo por Navidad Un Castillo por Navidad Es una comedia romántica Dirigida por Marie Lambert Que también dirigió El Cementerio Maldito Esta película sigue la historia de Sophie Una exitosa escritora de novelas románticas Cuya vida no es nada como la que viven los personajes que ha creado Sin mayores preocupaciones para publicar un nuevo éxito literario Sophie decide tomarse unas vacaciones en Europa Donde su obra no es nada conocida Llegando a Escocia enamorándose de su cultura Sus construcciones Y la libertad de caminar por las calles Sin ser inmediatamente reconocida Cuando se encuentra un viejo y abandonado castillo en las colinas La escritora se obsesiona con comprarlo Pero encuentra una enorme resistencia con su dueño Un duque escocés llamado Miles Que no desea vender su propiedad a un extranjero Ambos trabajan juntos para encontrar un acuerdo que sea justo para ambos Pero conforme sus ideas chocan una y otra vez También encuentran varias similitudes entre ellos Y sus aspiraciones románticas Vamos a terminar este top con una película mexicana bastante buena Y que al ver el catálogo de Netflix y observarla Me recordó mucho a el actor que acaba de fallecer Héctor Bonilla Y es navideña, original de Netflix Cumple todos los requisitos Así que ahí les va de qué trata Una Navidad no tan padre Es una anunciada comedia mexicana Dirigida por Raúl Jiménez Que sigue la historia del marumorado anciano Don Servando Luego de que sus hijos liberales y de espíritu simple Lo aceptan en sus casas Cuando es expulsado de la residencia de ancianos Por su mal comportamiento y trato En esta ocasión Don Servando y su extensa familia Deciden pasar las festividades decembrinas Con la tía Doña Alicia En la hermosa casa de la playa Los problemas empiezan cuando Alicia Una exigente mujer mayor Se convierte en la némesis definitiva de Servando Y cuando su posición en la familia es cuestionada No se detendrá ante nada Para demostrar que Alicia es una mujer terrible y egoísta Exponiendo en peligro la Navidad para todos La cinta como ya mencioné Está protagonizada por Héctor Bonilla y Angélica María Bueno pues estas son 10 cintas originales de Netflix navideñas Que puedes disfrutar en la plataforma No se si van a ver el clip de yo peleándome con el gorrito Antes o después del video Pero me tardé mucho poniéndomelo Muchas gracias por ver este video No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Hacer todo lo que te pedimos los creadores de contenido Nos apoyarías mucho Siguiéndonos en nuestras redes sociales Para que estés al tanto de las últimas novedades Del mundo del cine La televisión El streaming Y el entretenimiento Y pues bueno Nos vemos en los siguientes videos Que no olvides No olvides suscribirte